Y hoy tenemos una noticia muy especial, como todo el mundo sabe, Hotel para Famosos, el programa que va por el 13 durante las noches, está teniendo una gran audiencia y grandes puntos de rating. Pero uno de los protagonistas no son los famosos, sino que se trata de Santiago, el cocinero del hotel, quien está teniendo un amorido con melo de luz, y le pidió un beso de despedida. La verdad es que esto generó una gran polémica en el hotel, y su trabajo en la cocina del hotel corre peligro. Para más información, quédense viendo este video con nosotros. Después de que la bailarina pasara una noche de pasión con Alex Canigia, Santiago del Azar, le reclamó por haberlo olvidado y le pidió un beso en la cocina. Esta actitud de Santiago, el cocinero que pertenece al equipo de trabajo del hotel, no le gustó para nada a la producción. De este modo, se generaron polémicas y rumores alrededor de que la producción estaría pensando en apartarlo, ya que como bien sabemos, Melo de luz está teniendo un romance en el hotel con Alex Canigia. Es de público conocimiento y está enfrente de la cámara junto a él. Por lo cual, no caería muy bien la actitud de Santiago con Melody, ya que esto puede tener grandes consecuencias en la pareja. Alex Canigia y Melo de luz vivieron una noche hot en el hotel de famosos. Se instalaron en la suite y entre besos y canillas, dejaron llevar por la pasión y ardió la cama. Santiago del cocinero, del ciclo al que la bailarina había intentado seducir en distintas oportunidades, se puso celoso y le pidió un beso de despedida. El mismo puso la cara y le dio un beso a Melody. Por este motivo, la producción, repetimos, no estaría contento con este gesto del cocinero. Para vos, ¿qué opinas al respecto? ¿Estuvo bien? ¿Está mala producción? Los leemos en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!